Este video es de lo mejor cepillos térmicos. El ganador de la calidad en nuestra prueba cepillos térmicos es el IMETEC Belisima. El cilindro térmico con revestimiento de cerámica del cepillo permite una distribución uniforme del calor y una máxima facilidad de desplazamiento sobre el cabello. Las cerdas profesionales de nylon ejercen un control eficaz sobre los mechones y contribuyen a cerrar las cutículas con cada pasada para lograr un efecto liso u ondulado sin esfuerzo. El cabello queda suave y brillante gracias a la tecnología de iones, que se utiliza para contrarrestar y reducir el efecto encrespamiento. El diámetro de 30 milímetros es perfecto para dar volumen a las raíces incluso en cabello muy corto o para dar forma al flequillo y las puntas. El mango ergonómico y la punta anti quemaduras hacen que usar el cepillo resulte fácil y cómodo incluso para personas con cabello medio corto. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. La alternativa es el Thermix Evolution Plus. El cepillo Thermix es el único cepillo del mercado que ayuda a controlar y moldear los cabellos gruesos gracias a la densidad de sus fibras de nylon ionizadas más resistentes que la de los cepillos convencionales. El cepillo para cabello grueso Evolution Plus está fabricado con polipropileno y santoprene, un material de textura suave y gomosa, de tacto agradable y antideslizante. Toda la línea de cepillos Evolution dispone de un innovador perforado romboidal que aumenta en un 10% la cantidad de aire, reduciendo así el tiempo de secado en un 30% con respecto a otros cepillos de aluminio convencionales. Su tubo antiadherente evita la acumulación de residuos como los aerosoles. El mango ergonómico de este cepillo para cabello grueso está pensado para facilitar un uso profesional prolongado y su efecto antideslizante favorece el agarre, incluso con las manos húmedas. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. El ganador en relación calidad-precio en la prueba cepillos térmicos es el Olivia Garden C. El proceso de inyección de turmalina reduce la electricidad estática en el cabello. La cutícula de cada pelo se cierra, evitando así que el cabello se reseque. La electricidad estática es un problema eterno en el cuidado del cabello. Dado que las cerdas del cepillo están en contacto intensivo con el pelo, tienen una importancia decisiva en este aspecto. El revestimiento cerámico de los cepillos Olivia Garden ofrece una importante ventaja. La cerámica asegura que el calor del secador se distribuya más rápido y mejor por toda la superficie del cepillo. Idealmente, el secado del pelo debería ser rápido y con un resultado perfecto, sin necesidad de sobrecalentar ni de resecar el cabello. Los cepillos Olivia Garden han sido creados para un uso fácil y cómodo, prestando atención también a los detalles. Para obtener un buen agarre y un uso seguro, el mango del cepillo es muy importante. No debe resbalar durante el peinado y debe adaptarse perfectamente a la mano. Si te ha gustado el video, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.